Pero no nos importaba, la casa nunca estaba vacía. Siempre había gente yendo y viniendo. ¡Vamos a cenar! ¡Forest! A veces había tanta gente en casa que todas las habitaciones estaban llenas de viajeros. Ya sabe, gente que vivía de lo que llevaba en sus maletas, en sus sombrereros, en sus muestrarios. ¡Forest! ¡Forest Gamm! ¡Es hora de cenar! Una vez, se quedó con nosotros un joven. Y él tenía un estuche de guitarra. ¡Forest! Te dije que no molestaras a este joven. Oh, no. Está bien, señora. Le estaba tocando unas canciones con la guitarra. Sí. Bueno, si tiene nombre en la cena, está lista. Sí, claro que sí, señora. Gracias. Oye, muéstrame ese paso que acabas de hacer. Pero más lento, ¿eh? Me gustaba su guitarra. Sonaba muy bien. Empecé a seguir el ritmo de la música moviendo las caderas. Una noche, mamá y yo salimos de compras. Y al pasar por la tienda de muebles, ¿adivine qué? Esto no es santo para mí. Años después, ese joven, al que llamaban el rey, quizás cantó demasiadas canciones y le dio un ataque al corazón. O algo así. O algo así. O algo así. T Admisa, le Mountain Radio. De nada. No. O algo así. Voz.